Y los calaverudos, la organización chingona, el grupo soy él. Y los calaverudos, la organización chingona, el grupo soy él. Ellos son calaverudos, ellos son calaverudos, la organización chingona. En el año del 90 en la manzana, en ese rito, le llaman la calavera donde nació esta organización. Ellos son calaverudos, ellos son calaverudos, la organización chingona. Y fue Felipe Contreras el que llamara organización. Y desde la calavera que fue ahí donde nació. Ahora desde Dalas Tejas, la Florida y Tennessee. Atlanta también apoya a toda la banda que vive aquí. La organización chingona, la organización chingona. Se llama calaverudos. Y de Inmiquil, Panausa, ellos van a sobrevivir. Llevando el barrio en alto, ellos jamás van a morir. Neto TV, vamos pa'lante. Música El grupo soy él. Música San Nicolás, San Nicolás y Chingilpan. Veo nacer calaverudos. Ahora desde Dalas Tejas, la Florida y Tennessee. Atlanta también apoya a toda la banda que vive aquí. Ellos son calaverudos, ellos son calaverudos. La organización chingona. En el año del 90 en la manzana, en el cerrito. Le llaman la calavera donde nació esta organización. Ellos son calaverudos, ellos son calaverudos. La organización chingona. Y fue Felipe Contreras el que llamara organización. Y desde la calavera que fue ahí, donde nació. Ahora desde Dalas Tejas, la Florida y Tennessee. Atlanta también apoya a toda la banda que vive aquí. La organización chingona. La organización chingona. Se llama calaverudos. Y de Inmigilpan, ellos van a sobrevivir. Llevando el barrio en alto, ellos jamás van a morir.